Estamos de regreso con ustedes en esta mañana, son las 8 con 51 minutos, con 52 minutos. Y hoy me acompaña aquí en el estudio, pues el diputado Samuel Gurrión, él es diputado federal, es, a ver, para hacer un poquito de contexto, es el único diputado prista que ganó la elección en el 2012. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Santiago, gracias por invitarme y compartir con tu audiencia, muchas gracias. Samuel Gurrión es original delismo de Tehuantepec y tiene algunos meses que de pronto lo hemos visto caminar el Estado y llegar a la cuenca del Papalopan, así es. Así es, así es, Santiago. Quiero decirte que efectivamente como tú lo comentaste al principio en la elección que tuvimos, nuestra elección federal, la elección federal pasada, donde se eligieron diputados, senadores y presidente de la República, yo fui el único diputado federal por parte de mi partido, el PRI, en todo el Estado de Oaxaca. Y bueno, pues quiero decirte que el haberme convertido en el único diputado federal por todo el Estado de Oaxaca, pues automáticamente me convirtió en el único diputado federal de todo el Estado de Oaxaca. O sea, me convirtió, ya no de mi distrito, sino de todo el Estado de Oaxaca, porque cuando yo tomé protesta me empezó a llegar gente de la costa, de la cuenca, de los valles, de la Mixteca, de todas las regiones, pues a pedirme a tocar la puerta como debe de ser, como los ciudadanos deben de llegar a las puertas de los representantes sociales, ¿no?, que somos nosotros. Y bueno, pues yo pude haberme hecho tonto y decir, a ver, espérame, yo soy diputado por Juchitán y por el Istmo, y no tengo por qué estar escuchando ni haciéndole caso a la gente que me toca la puerta de otras regiones. Pero no fue así, empecé a atender a cada una de las personas que me llegaba de las regiones, y pues esto se convirtió en una bola de nieve, y al ratito pues ya era demasiada gente. Y luego me empezaron a invitar a sus municipios, y empecé a recorrer los municipios donde me invitaban, pero también parte, junto a esto que te estoy comentando, yo después de que gano la elección, fíjate que en campaña la gente me reclamaba y me decía, candidato, cuando usted gane, dígale al gobierno que regresen las unidades móviles. No sé si recuerdas que el gobierno del estado tenía unas unidades móviles que después las quitaron. Esas unidades móviles pues eran servicios que llegaban a los pueblos más pequeños, a todos, ciudades, pueblos, colonias más necesitadas, y les llevaban servicios a la comunidad. Bueno, ese programa lo quitó el gobierno, y entonces la gente me exigía eso, y yo al ver pues que eso ya no iba a regresar, tuve que formar mis propias unidades móviles, que yo les denominé jornadas ciudadanas, y entonces empecé a recorrer las comunidades más necesitadas, y a donde me invitaban, que de alguna manera hay necesidad. Y entonces parte de eso, en mis recorridos, pues empecé a llegar a la cuenca, con los servicios que yo traigo, con mi programa social, y derivado del programa social que yo traje, que atendimos el primer día que venimos a Tuxtepec, atendimos mil setecientas personas, en la segunda vez que estuvimos en la colonia siglo XXI, atendimos casi dos mil personas, y a raíz de eso, pues empezaron a surgir invitaciones de diferentes grupos, de estudiantes, de grupos políticos, de cañeros, en fin, de sindicatos, y bueno, pues en esta ocasión, este fin de semana, bueno, esta semana, ayer, día jueves, primero de mayo, me invitaron al evento cívico y al desfile de los sindicatos y de los trabajadores, de los obreros de Tuxtepec, y pues la verdad es que yo acepté con mucho gusto, para mí fue un honor y un orgullo poder estar inmerso en medio de los trabajadores, de los obreros de la clase trabajadora, la clase más humilde, pero además de la clase que trae la economía a esta región, que porque si lo vemos así, los obreros, aunque sean trabajadores muy humildes, son los que dan la economía a la cuenca, son los que hacen que se genere esa economía y ese circulante de dinero con su trabajo, y pues para mí fue un honor estar ayer con ellos en su evento y desfilar, caminé con ellos, caminé toda la gran parte de la ciudad que caminamos, y después de eso, pues me invitaron, cada sindicato me invitó a compartir con ellos en su comida, y pues fui un ratito a cada una de esas comidas, y pues prácticamente compartí con todos los sindicatos el día de ayer. Samuel, y has estado recorriendo el Estado, las brigadas que llevas y ese tipo de situaciones, traen fines políticos, es decir, tú dices, fui el único diputado del PRI en Oaxaca, y de pronto surge un fenómeno que llegan de las regiones, entiendo, a fines del PRI, a buscarte, y de pronto Samuel empieza a brotar a nivel estatal. Así es, fíjate, mira, bueno... Estuve en Loma Bonita y me recibió el presidente de extracción perredista, estuve aquí en Tuxtepec y me recibió el presidente de extracción de mi partido, del PRI, y bueno, es que el programa social que yo traigo... ...sino se trae la intención de servirle a la gente. Si tú partidizas un programa social, si tú partidizas un programa social, pues entonces ya no tiene caso... ...el proceso... 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 Atención, llevándole servicio Yo quiero decirte una cosa El proceso todavía Muy cercano, todavía está lejos Le quedan dos años y medio, un poquito más de gobierno Yo creo que algunos están adelantando al tema de querer alzar la mano a la gubernatura de Oaxaca Mira, yo tengo algo muy claro Yo primero, como diputado federal O sea, quiero cumplir como el único diputado federal de parte del PRI de todo el Estado de Oaxaca Y que tengo que atender a toda esa militancia y a quien me lo solicita Mi partido Y estoy cumpliendo como mi trabajo de representante social Yo me debo al pueblo A mí me pagan un sueldo de los impuestos del pueblo Por lo tanto, yo tengo que cumplir Tengo que trabajar por la gente Y ya después de hacer ese trabajo por la gente De cumplir Mira, yo cumplo mi trabajo como legislador Yo nunca falto a la Cámara de Diputados Yo soy, si tú entras al portal de la Cámara de Diputados Yo soy de los diputados más puntuales Nunca fallo a una sesión He cumplido con mi compromiso en las reformas que aprobamos Y luego, los cuatro días que tengo libres Son viernes, sábado, domingo y lunes Me vengo a Oaxaca Yo no me voy ni a Acapulco Ni a Nueva York Ni a ningún lado a pasear Yo me regreso a mi Estado Y cumplo mi responsabilidad como diputado Y en esa labor que yo estoy haciendo Muy intensa como diputado federal Seguramente cuando vengan los momentos de elegir Seguramente, por añadidura, me va a ir muy bien Seguramente el pueblo va a valorar Quién ha trabajado Quién le ha servido a la gente Quién ha ocupado los cargos públicos Solamente para beneficiarse él, a su familia y a su grupo Quién ha ocupado los cargos públicos para beneficiar al pueblo Y entonces, en esa valoración que la gente va a hacer Seguramente, por añadidura, me van a llevar Pues a la gobernatura o al cargo que sea Pero a base de trabajo y a base de servicio Pues qué bonito es, desde México O desde algún lugar de la República Alzar la mano y decir Yo quiero ser gobernador de Oaxaca Pero sin servirle al pueblo Sin trabajar por el pueblo Pues eso es muy bonito Pero pues aquí lo que el pueblo quiere Es que sus representantes le sirvan Sus representantes los escuchen, los atiendan Que tengan una cercanía con ellos Saludarlo de mano Eso es lo que la gente quiere Y después de eso Si los que aspiran hacen eso Pues seguramente les va a ir bien Pueden ser gobernadores Pero tienen que trabajar por el pueblo Tienen que servirle ¿Hoy qué vas a hacer? Hoy tenemos Desde ahorita ya Después de esta plática Vamos a la misa De los muchachos Que estudian ingeniería En el tecnológico Hoy siempre Tienen un festejo Tienen una misa Y después un festejo Por los salones Los laboratorios del tecnológico Me invitaron A participar Me invitaron a festejar con ellos Este día Y después de recorrer con ellos El tecnológico Tenemos Me invitaron a una comida Y después de la comida Tendré algunas reuniones Con algunos grupos políticos Que quieren platicar conmigo Algunos líderes Que ven con simpatía Líderes de aquí de Tuxtepec Que ven con simpatía Mi trabajo Mis recorridos Y que quieren platicarse Y sumarse a este proyecto De servicio Mira Yo ¿Cómo te podría decir? A ver Después de haber iniciado Estas jornadas Y estos recorridos Se ha hecho una bola de nieve Muy grande Que viene caminando Y como tú me preguntaste Muchos pensarán Que se trata de que Ya estamos caminando Un tema Hacia la gubernatura O hacia un objetivo Yo lo que le digo A la gente A los grupos O a los que se me acercan Les digo A ver Vamos a hacer una cosa Ahorita vamos a preocuparnos Por la sociedad Si juntos Va a ir muy bien Porque el que bien obra El que bien trabaja Con obra Es una responsabilidad En eso yo exhorto A los grupos O a los líderes Que se me acercan Y bueno Un trabajo social Que se me acercan Muchos líderes Para que yo les ayude A hacer gestoría Las diferentes dependencias De gobierno En CDSOL SAGARPA CDI Y eso es lo que hacemos Y eso es lo que Ahorita terminando La comida Pues me reuniré Con algunos líderes Pues me supongo Que traen algunos proyectos Y que quieren que yo les ayude Pero principalmente Yo les digo Que se sumen Al trabajo social Al trabajo de servicio A la sociedad Que estoy haciendo Pues Samuel Vamos a estar atentos Vamos a estar atentos De tu recorrido De tu trabajo legislativo De tu trabajo de gestión Y de tu trabajo político Así es Que pues Se incrusta un hombre más Lo quieras o no O lo hayas planeado o no En términos De lo que viene En los próximos años Claro Lo próximo son Las sucesiones De los diputados Así es Que será el próximo año Y eso también va Va a dar mucho que Samuel muchas gracias Muchas gracias Santiago Te agradezco Que me permitas Estar aquí Compartir con la gente De Tuxtepec Y bueno Decirles que estoy A sus órdenes Que las veces Que me soliciten Yo tengo una casa De gestión en Oaxaca Tengo trenelismo Estoy en el congreso Pero voy a estar Regresando muy seguido A Tuxtepec Si ustedes Los tuxtepecanos Me lo permiten Con todo gusto Y bueno Si tienen o no tienen Diputado A mi no me interesa Yo quiero ser el diputado De los tuxtepecanos Y servirles Escucharlos Y ser un medio Un intermediario Entre lo que se les ofrezca Y mi persona Entonces pues muchas gracias Nuevamente Santiago Y te agradezco Que me permitas Compartir con tu audiencia Que Dios los bendiga A todos Muchas gracias Gracias Es Samuel Burrión Diputado federal Y antes de irnos Déjame le platico Y Samuel no te me vayas Hubo un error Ahí nada más Para poder terminar Con este tema Ayer Antier En el gobierno municipal Cuando fue el tema Del CODESOM Utilizaron un logotipo Erróneo Mire lo que pasó Gracias 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 Gracias